hoy les tengo una excelente noticia porque si al igual que nosotros son fanáticos de los mangas de la shonen jam ya pueden disfrutar de las aventuras de luffy, goku, naruto y muchos héroes de sus mangas favoritos en cualquier lugar gratis y 100% en español si aún no lo han hecho descarguen la aplicación manga plus by shueisha que nos ofrece sin demoras luego de su salida en japón los capítulos de sus historias preferidas en nuestro viaje a tokyo no podíamos dejar de investigar un poco más sobre esta excelente iniciativa y visitamos la legendaria editorial shueisha este imponente edificio deja con la boca abierta a cualquier fan y nos dio la bienvenida con una exposición de hermosos mangas protagonizados por chicas pero atentos todos porque américa latina está en la mira de la shonen jam y para conocer más sobre la web oficial y la aplicación móvil entrevistamos al editor en jefe de la shonen jam plus y de la aplicación manga plus y la aplicación móvil behaviors en la versión más fácil más que las muestras que la aplicación móvil entrevistamos a sus marcas o no podíamos hacerse el plan sobre la appara en la exposición de la llave para ver las muestras las muestras ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.